Yo soy feliz y canto a darme cuenta Que mis dolores, mis peganias son Por ellas siempre más arriba giro Porque este mundo no es mi hogar Mas entre tantos seguiré cantando Y felizmente llevaré la cruz Hasta que vea la ciudad eterna No va a morar, me llama Dios Estos son los himnos que los papás, Pepe, Penny, Flavio Y otros que se remaban ahí y cantaban estos himnos Entonces cada vez que nosotros lo cantamos Dani Nos acordamos de nuestros tiempos La tierra rica perderá su brillo Al recordar que todo es temporal Estos misterios que aquí me asustan No reyemos en el más allá Mas entre tantos seguiré cantando Y felizmente llevaré la cruz Hasta que vea la ciudad eterna No va a morar, me llama Dios No, 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 no Primera vez que lo cantamos Mira la primera vez que lo cantamos aquí